¿Qué onda? ¿Cómo les va la vida? Oigan, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal, en mis redes sociales, por seguir disfrutando, al igual que yo, cada uno de los videos que hemos estado compartiendo con ustedes de la temporada Viajando por Veracruz con KG Yenga. Pero este video lo quise hacer y lo he estado pensando en hacerlo porque muchos de ustedes me han preguntado oye, ¿cómo se le hace para entrar al mundo de la radio? Yo quiero ser locutor. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la verdad es que cada historia es diferente, pero hoy me toca hablar por mí, por lo que yo he pasado a lo largo de cinco años y esta, esta es mi historia en el mundo de la radio. Todo arrancó en 2012. En 2012 hice mi primer casting. Mi primer casting fue para ser corresponsal dentro de un evento de Fundación Telmex al que yo formo parte de esta fundación y bueno, era un casting donde te invitaban a ser corresponsal de una cápsula dentro de este evento en el Auditorio Nacional. Me acuerdo que hice un video, me ayudó una amiga, lo editamos, lo mandamos y dos días antes del evento me dicen, ¿sabes qué, Uribe? Este, ha sido seleccionado dentro de toda la convocatoria que se lanzó, dentro de los más de nueve mil becarios, eres finalista y pues te queremos en el Auditorio Nacional. Y ahí me di cuenta, o ahí surgió en mí algo que de verdad me llenó de muchísima felicidad y dije, oye, pues creo que no lo hice mal o por algo pasó, por algo quedé entre los diez mejores y pues nada, que me gustaría seguir por este camino. Regreso de ese casting y bueno, pues acá en Jalapa ya había terminado también la universidad, había terminado mi proceso de titulación, mi tesis. Estaba haciendo un tipo de activación de marcas con Megacable, me acuerdo, en las calles y ahí empecé a hacer plática con las mismas chicas del área de ventas y muchos de ellas me decían, oye, ¿tienes voz de locutor? No, sí, sí, tienes voz de locutor, deberías de ir a la radio, ¿no? Y lo dejé pasar, me fui a Ciudad de México unas semanas y me acuerdo que ahí alguien que quiero mucho, un tío me dice, bueno, ¿qué quieres? Dime, yo te puedo ayudar, yo te puedo apoyar y la verdad es que, pues tratando de serle fiel a mi carrera, yo dije, pues, pues ¿por qué no quiero ser relacionista público, no? Y me consiguió una entrevista de trabajo en una aerolínea allá en Ciudad de México y me acuerdo que cuando iba subiendo en el elevador en mi cabeza decía algo como, no, a lo mejor esto no es lo tuyo o a lo mejor sí es lo tuyo, a lo mejor no, ¿sabes? Como toda esta guerra de pensamientos que se vienen porque, pues, estás afrontando, ¿no? el siguiente paso en tu vida y al final del día, pues no se concretó nada tampoco en esa entrevista de trabajo regreso a Jalapas y un poco disolucionado con la vida porque, pues, mi plan, mi sueño era como estar en Ciudad de México en aquellos años y corté en esa parte como depre, ¿no? de que no se hizo escucho que hay un casting dentro de El Patrón, el 104.5 y me dice una amiga, oye, deberías de hacer el casting y yo, no, no lo voy a hacer pues no, güey, no lo voy a hacer lo dejé pasar y a la semana lanzaron ahí mismo en Oliva Radio la convocatoria para Sensación 95.5 ¿y qué creen que pasó? ¿qué creen que pasó? bueno, pues, cuando se llegó la hora del casting de Sensación 95.5 me acuerdo muy bien que, pues, ya, ¿no? preparé y después de eso, me acuerdo que llegué, ¿no? temprano, 9 de la mañana ya había fila, ya había un buen de gente y para mi sorpresa, me topé con muchos amigos de la universidad del área de comunicación y me dicen así de, güey, ¿y tú qué haces aquí? y yo, pues, lo mismo que tú, güey vengo a hacer el casting, ¿no? y, pues, nada, estuvimos platicando pasé, hice mi casting creo que fue muy pésimo pero así se empieza ¿qué sucede? bueno, hago el casting y una semana después me llaman y me dicen joven, con fulanito de tal y yo, sí, soy yo este, bueno, déjame decirte que eres también seleccionado estás dentro de los 10 finalistas vas a pasar a la siguiente ronda necesitamos que te presentes aquí en Oliva Radio en Plaza Cristal bla, 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 bla y yo así de güey no friegues o sea, estoy dentro de los 10 finalistas de Nueva Cuenta bueno, pues ya nada que que voy y me acuerdo muy bien que en ese grupo de los 10 finalistas había varios chavos estaban platicando de que iba a haber un casting a la siguiente semana en Avan Radio aquí en la ciudad de Jalapa pero que no que no iban a ir porque ahí nada más te querían para pegar stickers para ir a la calle no realmente era un casting para ser locutor y que pues ellos la verdad es que eso no les interesaba lo que ellos querían era un micrófono lo que ellos querían era pues simplemente estar ¿no? detrás de un micrófono y que pues eso no iba con ellos yo en ese momento solamente me quedé callado me quedé callado los escuché y dije pues nada aquí estoy voy a hacer lo que me corresponde en este filtro y si no quedo y si y si si hacen el casting en Avan Radio no voy a ir a parar porque yo no lo sé yo no conocía a nadie en el mundo de la radio aquí en la ciudad de Jalapa y recuerdo muy bien que efectivamente no pasé el casting de Sensación 95.5 a la semana dieron dieron a conocer la nueva voz ¿no? y también efectivamente a la semana este sacan la convocatoria para formar parte del comando 40 de Avan Radio yo no tenía ni idea de que era el comando 40 pero pues ahí voy también ahora sí que he cargado con mi mochila con con mis ilusiones ¿no? de que algo tendría que pasar y ya me recuerdo muy bien que pasamos a hacer el casting pero era un casting diferente aquí era a ver tienes 30 segundos para que este plumón ¿no? o estos lentes me los vendas a ver hazme un comercial y fue así y fue así como de ¿es neta güey? ¿es neta? 30 segundos de la nada 20 segundos a ver véndame estos estos anteojos estos lentes pues ya dije algo creo que era una tontería igual esperé una semana me llaman a la semana me dicen oye has sido seleccionado estás dentro también de los creo que éramos ahí 10 16 seleccionados del comando 40 pues nada ahí voy otra vez ¿no? pero para mi sorpresa ese casting efectivamente no era para ser locutor no no era era para pegar stickers era para salir a las calles era para acompañar a los locutores era para pegar lonas colgar lonas ser el IBM de los directivos y me acuerdo muy bien que en uno de estos congresos de fundación Telmex Larry King decía a veces tienes que iniciar desde cero a veces tienes que jalar cables a veces tienes que jalar cables a veces tienes que ir por los cafés pero te tienen que ver y tienen que saber que existe un Larry King que existe un David Uribe y recordé mucho esa parte de esa ponencia de Larry King que es un gran comunicador de los Estados Unidos y dije me la voy a jugar me la tengo que jugar pero de que aquí en Avan Radio van a saber que existe un güey que se llama David Uribe que tiene ganas de hacer radio que tiene ganas de proponer de ser creativo de ir más allá de no estar sentado de ser proactivo bueno yo dije tienen que saberlo acomode el lugar pero tienen que saberlo me aceptaron esto fue en febrero del 2013 siguieron los meses y pues no no se daba la oportunidad yo seguía colgando lonas yo seguía este regalando huevos en la calle con la máquina 97.7 y me acuerdo que precisamente la máquina 97.7 con sus locutores hacían activación en las calles agarraban un micrófono y empezaban a decir ay somos los de la máquina 97.7 tenemos los huevos de la máquina tú nos dices la frase ganadora y bla 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 y entonces yo me les quedaba viendo y trataba de aprender de ellos y cuando ellos en el caso de una compañera que ahora es una amiga que quiero mucho que se llama Carolina Carolina la mimosa la mimo este decía a ver quien de ustedes quiere hablar al micrófono y yo era de yo 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 quiero hablar al micrófono me lo soltaba y muchas veces me corrigió ella y me acuerdo que también este otro amigo que se llama el Chiapas el Tigrín nos decían no a ver tienes que hablar así no a ver tienes que jalar aire de acá y la verdad es que todo eso absolutamente todo eso lo agradezco muchísimo no saben cuánto pero llegó el momento en que en casa mamá me decía ok cuánto te están pagando porque íbamos desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde a veces regresábamos en la tarde y no recibía ni un quinto ni un peso no recibía nada así se fueron tres meses ya a finales de abril me acuerdo que me acerqué a mi amigo el director del área de promoción y de marketing y le digo amigo pues con la pena pero pues mira las cosas no se van a dar yo no voy a obtener un lugar ni en el área de marketing ni en el área de locución ni en cualquier área dentro de Van Radio pues yo creo que tres semanas más y me voy a despedir pero te lo digo para que puedas contemplar mi salida así que a la semana siguiente en un punto de promoción me acuerdo muy bien que fue la Martires 28 de agosto se me acerca el Tigrín y se me acerca el Chiapas dos amigos y me dicen oye tranquilo no te desesperes esto es así a la radio hay que tenerle mucha paciencia mucha paciencia y ya hemos visto que de todos tú lo estás haciendo muy bien y estamos viendo la posibilidad de que te adentres con nuestro equipo de la máquina 97.7 para ser locutor en las calles y en ese momento pues me quedé así como de sí pero pues yo no puedo seguir viviendo de te vamos a dar esto de promesas de promesas no se puede ustedes me van a entender pues ya corte a a la semana de que pasa eso compran una bocina y pues había que probarla no había que que prenderla y entonces ahí afuera de Aban Radio me dice mi amigo mi amigo Gil Gil hola y me dice oye güey este ayúdame a probar una bocina no y yo ah sí güey vamos entonces ya saca la bocina me da el micrófono y me acuerdo que estábamos anunciando un baile que iba a haber en la central de Abastos me dice güey pues échate el spot ya lo escuchaste como lo hacen los locutores hazlo que aquí la venta de boletos está aquí en Aban Radio en Plaza Cristal bla 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 y ya agarré el micrófono y en eso salió Carla Carla Menéndez salió y este y salió a fumar salió a fumar y me acuerdo así como no tiene ni idea se me quedó viendo con el cigarro y me dijo fíjense me dijo no tienes mala voz oye ¿te gustaría hacer radio? ¿te gustaría ser locutor? ¡no frieguen! era la pregunta que estaba esperando obviamente yo le dije sí me encantaría si me dan la oportunidad me encantaría no sé qué pasó por la mente de Carlita no lo sé pero después de eso me dijo vete mañana te voy a te voy a hacer una propuesta y ya tú me dices si la tomas o la dejas y le dije ah chido le dije sí claro aquí estoy mañana llego y ya vamos por un café y me dice mira la situación está así tú sabes que no hay dinero para ofrecer porque no podemos contratar gente pero yo necesito un locutor de campo entonces como ves eres el locutor de campo de la que buena tú sales con las promociones tú hacen los enlaces desde la calle y pues vamos viendo y a la par eres mi asistente yo necesito alguien que me ayude con las promociones que hay que hacer playeras que hay que hacer esto el otro y yo te doy digamos que para tus pasajes no era mucho me acuerdo que me daba 500 pesos a la quincena y entonces yo le dije va lo probamos si te gusta como hago mi trabajo seguimos y si no con toda confianza me dices y ahí la dejamos pues nada así es como entré a la radio pero ustedes dirán pero ahí no fuiste locutor o sea ahí nada más estabas en la calle no estabas en una cabina como esta pues coincidencias de la vida ya estando en la que buena y ya siendo locutor de campo en la calle de la que buena una compañera renuncia a la estación una compañera dentro de la que buena renuncia y se hace y sobra esa vacante entonces mueven por ahí a los otros locutores sigue sobrando el espacio de la noche de 9 de la noche a 12 de la noche y entonces Carla me dice oye ¿qué onda? ¿le entras? ¿le entras al turno de la noche como locutor de cabina? o sea están de acuerdo que esa era la oportunidad que estaba esperando que quería que quería escuchar y que ya tenía casi 4 o 5 meses que estaba ahí en la estación y estaba picando piedra y jalando las lonas y con todo y lluvia en mi mente pasó todo absolutamente todo eso y hasta me dan ganas de llorar porque la verdad es que no saben la satisfacción que se siente cuando cuando hacen esa pregunta ¿quieres el espacio de la noche? ¿quieres ser el locutor de cabina? obviamente mi respuesta fue un sí le dije sí pero nada más te voy a pedir un favor así le dije la primera semana voy a necesitar que estés conmigo en la noche para que me guíes para que me enseñes para que me corrijas para que me ayudes porque yo no tengo la menor idea o sí la idea pero no las tablas suficientes para ser un gran locutor entonces ella me dio muchísimos consejos me dio absolutamente todas las herramientas de trabajo se lo agradezco muchísimo ella sabe todo el cariño que le tengo del mundo y la verdad es que lo único que les puedo decir chavos es que para estar en el mundo de la radio hay que tener mucha paciencia pero sobre todo tienes que desearlo tienes que hacerlo con mucha pasión y no importa no importa que no tengas algún conecte que no tengas algún contacto yo no los tenía yo no conocía nadie de estas empresas que hacen radio aquí en la Chua de Jalapa pero lo que yo si sabía es que ellos tenían que conocerme y no me iban a conocer si yo me quedaba en mi casa si yo seguía detrás de una cuenta de Facebook había que ir a tocar sus puertas y muchas veces eso es precisamente lo que tú tienes que hacer levantarte e ir a tocar esa puerta independientemente si quieres hacer radio o quieres hacer otra cosa o quieres trabajar en X o Y empresa pero ellos no te van a ver si tú no vas y levantas la mano y tocas la puerta entonces la verdad es que es mi historia con lo que quiero terminar es sé humilde muy paciente cree en ti en lo que eres capaz y desea lo tanto que se va a lograr esta es mi historia espero que les sirva de algo y déjenme todos sus comentarios que yo los voy a leer y que por supuesto los vamos a platicar más adelante soy David Uribe ahora cinco años después de eso estoy en el 103.3 Capital FM y no sé a dónde vamos a parar pero lo que sí sé es que ahora ustedes y yo estamos juntos a través de mis redes sociales adiós un saludo un saludo y no sé un saludo un saludo un saludo